No digáis que ha agotado su tesoro, de asuntos falta impudeció la vida. Podrá no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Mientras las ondas de la luz al beso, palpiten encendida. Mientras el sol las desgarradas, nubes de fuego y oro vista. Mientras el aire en su regazo, perfumes y armonía. Mientras allá en el mundo, primavera, habrá poesía. Mientras la humanidad siempre avanzando, no sepado camina. Mientras haya un misterio para el hombre, habrá poesía. Mientras la humanidad siempre avanzando, no sepado camina. Los ojos que reflejen, los ojos que se miran. Mientras respalda el labio suspirando al radio que suspira. Mientras sentirse muera en un beso, dos almas confundidas. Mientras exista una mujer hermosa. Habrá poesía. La humanidad siempre avanzando, no sepado camina. La humanidad siempre avanzando, no sepado camina. Siento mucho aguacate, una mujer hermosa. Siento mucho aguacate.